Hola, a mí me encantan los mangai. ¿Sabes por qué? Porque significa fuerza, poder, ser valeroso. Este mangai está hecho de hueso. Viene grabado, viene tallado, viene con un colgante de cuero. Y mangai significa anzuelo. Es precioso. Mide aproximadamente 8 centímetros. Lo puedes lucir con las poleras, con las camisas, en la playa, en el campo y ahora en la universidad. Para que tengas mucho poder, mucha fuerza. Y además, a nosotras las mujeres nos encantan. Se ven muy bien. Puesto ahí con las poleras, con las camisas ahí, precioso. No pesa nada. Es fabuloso. Exclusivo en la tienda Tocobaru. Ubicada en la calle Esmiralda, 1107 de Valparaíso. Aquí encontramos este fabuloso mangai. Viene grabado, tallado. Es un producto premium de la tienda. Y te lo estoy mostrando exclusivamente para ti, amigo. Así que si quieres tener fuerza, poder lucirte. Nada menos que un mangai. Ven por el tuyo. Te espero. Nos vemos.